Sí, estuve tomando un poquito de sol obligado porque Pau me decía que estaba como amarillo, así que no es que me guste acostarme ahí al sol, pero bueno, lo hice forzado para tener un poquito más de color. Te tiene un poquito cagando, ¿no, Paula? Así, mi amor bronceate, mi amor esto, mi amor aquello, un poquito. No, me cuida, me quiere, quiere que esté bien y bueno, no, no, bien, todo, pero... ¿Está resfriado? Sí, un poco, sí, sí, el aire en la habitación está, que me apunta directo a la casa, ayer estuve todo el día resfriado, hoy estoy un poquito mejor, pero sí, sí, estoy bastante resfriado. Píster, cuídate que están haciendo uno de los grandes éxitos, bueno, me contaron que Flavio está arrasando allá, vamos a ver si podemos felicitarlo a través de un móvil, y con despedida de soltero también, ayer hablamos con Nasa, que está encantada, algo que nos llamó mucho la atención, y ya nos vas a contar cómo es disfrutar de un éxito en la primera temporada que hacés como actor, en despedida, de esto que decía Nasa, que tienen que salir en combi, que las chicas los tocan, que los manosean, que hay una revolución con vos, con Tito, una fiebre uterina, podemos decir, de las mujeres de Carlos Paz y de todo el país con vos. No, sí, no, la verdad que estamos muy contentos, lo estamos disfrutando, tanto como para Pau, como Tito, como para mí, es todo nuevo, y bueno, y Nazarena y Gustavo Conti nos decían, chicos, no se acostumen, porque no es siempre así, hay que pelearla y todo, no, no, pero estamos muy contentos y sí, las salidas del teatro son terribles, pero la gente es muy cariñosa, y sí, por ahí hay un poco de toqueteo, pero bueno, todo normal. Te relajás. Pedro, la gente en la obra se ríe con ustedes, ¿cómo te reciben a vos las chicas? Digamos, se ríen, se divierten, te van a ver porque sos un galán, digamos, ¿qué sentís que recibe el público cuando vos salís a laburar arriba del escenario? La verdad que me parece que la gente primero tiene ese gancho de ir a ver a los chicos del Bailando, como a Tito, Pau, a mí, y después tiene muchos atractivos, como que tiene a Zarena, Gustavo, y después, bueno, es como a ver qué hace. La verdad que la comedia está muy bien, es muy divertida, la gente se ríe mucho, bueno, Tito cada vez que aparece hay aplauso, cada vez que habla es aplauso. ¿Por qué? Es gracioso. ¿Por qué es gracioso? ¿Qué nos perdimos de Tito? Un Dian Dike nuevo. A mí me encanta, Tito, pero ¿qué tiene? Sí, Tito es Peter Seller. Ah, guay. No, es muy gracioso. No, porque cada bocadito que mete es una ovación. Y él ahora está como suelto, ¿viste? Le decíamos, bueno, tranquilo. Que vivimos saludando muy suelto. Sí, ayer nos reíamos, acá lo comenta Cami, con el saludo final, como tipo mozo sirviendo con una bandeja, saludaba, pero se va a ir relajando. Pero bueno, para todos ustedes. ¿Y cómo está viviendo esto? Porque de ser productor, estar detrás de cámara, obviamente en un programa como el de Marcelo, que es el programa de la tele, pero de repente tu vida cambia, estás en cámara, tu nubiago con Paula, que se televisa, como una especie de reality, y finalmente llegar a las tablas, que no es lo mismo que hacer tele para los que hacemos tele. Delante o detrás de cámara, el que hace tele ya sabe de qué va la tele. Pero el teatro es, yo hice teatro, es otro mundo. Nada tiene que ver. No, lo que pasa es que yo cuando empecé a estar en cámara y todo, seguía estando adentro de ideas y estaba con mis compañeros. Los camarógrafos los conocía. O sea, por ahí tampoco tomaba mucha dimensión de lo que pasaba afuera, porque yo estaba, en vez de estar parado acá, estaba parado del otro lado y no tomaba mucha noción. En el bailando también seguía estando en ideas. Esto es todo nuevo, el teatro es todo nuevo, hay otros códigos, ahí es otra preparación, otra concentración. Y estás actuando. Si bien yo hago de Pedro, es una parodia, yo hago un personaje, no soy así como el que ven en el teatro. Perdón, ¿qué es lo más absurdo que hace, digamos, Pedro, tu personaje epic? Que le digas a la gente, mire que cuando digo tal huevada, ese no soy yo. ¿Qué parte? Que ya vamos avisándole a la gente que no sos. No, lo que pasa es que el personaje de Pedro es como, es muy, muy tontito, digamos. No entiende mucho, o pregunta siempre dos veces, es como, que le cuesta entender, es como medio bobo, como, bueno, a eso puede ser parecido, no, pero bueno, no. Lo decimos. No, no, pero, no, es muy divertido. Y tiene guiños de Pedro y Paula, pero es toda una historia armada de nuestras despedidas. Pedro. No tiene nada que ver con lo que somos nosotros. Sí. Luis, te saluda, te mando un abrazo. El de la remera colorada. El de la remera colorada. Bueno, escuchame, me dijeron que en tres funciones ocurrió un hecho inédito. Las seguidoras de ustedes dos, de Paula y de Peter, tienen como facciones internas, divisiones. Y hubo tres funciones donde cuando salías vos gritaban y cuando salía Paula chiflaban. No porque estuviera mal Paula, sino porque quieren estar con vos esas chicas. ¿Eso ocurrió? ¿No ocurrió? Ah, no, 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 para nada, no. No, la gente, tanto en el teatro como en la salida, es fotos, fotos, aplausos para todos. La verdad, si tengo que decir alguno, me parece que es Tito el que se cae en el teatro cuando hace un par de bocadillos de gay, de dominicano. Pero bueno, Tito es así, es querible, y hasta nosotros cada vez que hablábamos lo aplaudíamos. Te dan ganas de aplaudirlo porque es muy gracioso. Pedro, perdón, te hablo de este saludo a la Fauci. Es curioso que un galán que está de moda, que la televisión lo puso muy arriba, no tenga rivalidad con su novia con respecto a las chicas. Es decir, las chicas de todo el país los aceptan como pareja, cosa que es rara cuando hay un galán que sube mucho, ¿no? O sea, los ven como un binomio. Sí, nosotros no somos un ejemplo de pareja para nada, tenemos nuestros problemas y todo. Ah, sí, sí, yo sigo el modelo. Yo sigo el modelo Paula Peter. Pero quiero decir que no son rivales. Son como Barbie Ken. Yo sigo el modelo Paula Peter. Es más, en una época se decía que era de fantasía. ¿Importante? Basta con eso. Ya lo torturamos durante meses al pobre Peter. Sí, Peter. Quiero decir, el público no se rivaliza por ustedes dos, no enfrentan a Paula y a Peter. Son como paleta de Evangelina, como Néstor, Fabián y Violeta Arriba. La gente compra la dupla. Pero son muy pocos en la historia del espectáculo. Claro. No, merecita este día, ¿eh? Nos creemos mucho y lo demostramos. Y bueno, la gente se engañó con una divina historia, pero nada más. Para nosotros es una historia de amor normal cuando estamos puertas adentro. Te estás mal de la voz. Pedro, te cambia un poco de tema. Flavio Mendoza, en el medio de la algarabía, la cresta de la ola del entusiasmo por estar primero y con mucha diferencia con respecto a los segundos que son ustedes, deslizó la posibilidad de que todo el resto... ¿Se escucha o no? Se cortó el audio, creo. ¿Me escuchás? Sí. Sí. Deslizó la posibilidad de que todo el resto fuera una rascada que le van a chorear la guita a la gente, que es una truchada, que hacen 2,50, una comedia de puertas y se llenan los bolsillos. Te sentís más o menos aludido por esta expresión de Flavio Mendoza, no querés entrar en polémicas mediáticas. Entrá, entrá. No, no. Yo... Entrá. La puerta abierta. No dé la segunda opción, Camilo. Hay que venir a verla y sacar sus conclusiones. Me parece que nosotros trabajamos mucho y está muy bien la obra. Estamos con gente como Gustavo y Nazarena que hace mucho estar en esto, director como Roberto Antier, nos ayudó a Veronelli. Gente que me parece que no hay que criticar a gente que sabe y mucho. Y nosotros le pusimos todo lo mejor de nosotros, a todo lo que hacemos le ponemos mucho amor y mucho profesionalismo y la gente se va contenta, no es que nos viene a saludar y a ver cómo somos físicamente. Creo que se engancha con la comedia, se engancha con el guión y bueno, nada, parece que las demás comedia es la verdad. Lo que pasa es que esta obra tiene lo particular, digo, que por suerte es un éxito y que de hecho lo es, pero que tenía, tiene a los grandes finalistas del bailando, o sea, los personajes más populares de la tele del año que pasó, están todos en la misma obra, digo, Nacerena es súper mediática, la conoce todo el mundo. A Conti y Carlos Paz, digo, ha trabajado con un montón de gente, pero vos, Tito, Paula, es la gente... Lemos. Son los personajes, claro, Lemos, son los personajes que uno vio todo el tiempo, en el programa de Marcelo, en el nuestro, en el de otros, todo el tiempo, todo el año estuvieron en la tele, llegaron a la gran final casi del bailando, es obvio que la gente hasta pueden ir a verlo físicamente y después engancharse con la obra, es un gancho buenísimo. No, no, lo que decía al principio, era como que vienen a vernos, obvio, vienen a ver a los chicos del bailando y después se enganchan con la historia y se divierten mucho con la historia. No se distraen. Solo es una foto con... No, 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 la verdad es que está muy bien, está muy bien. Ahora, Peter, ¿y esto qué es? La comedia... ¿Te imaginas haciendo esta temporada y ninguna otra, y el año que viene, que va a pasar con tu laburo, con tu vida en Idea del Sur, vas a volver a estar detrás de cámara, cuando uno está delante de cámara, después ya es difícil irse para atrás de nuevo, pensás hacer otras temporadas, ser actor, digo, te replanteaste porque no debe ser fácil estar en tu lugar y replantearse, ¿y ahora qué hago con mi vida profesional? No, no sé, mirá, yo el año pasado, a esta altura, estaba trabajando con Bobby en el reality, hace un poquito más atrás estaba sirviéndole sanguchitos a Jorge Lafauz y en el camarín para el casting de la tele. ¿De qué te pedía? No sé, no, siempre jamón, sin el queso. Sin el queso. Sin el queso. Sin el queso. Sin el pan, por la dieta. Sin el pan. No pienso, hoy estoy acá y estoy metido a full acá y después iré viendo, tampoco pensé que iba a ser un bailando, tampoco pensé que iba a ser temporada. Peter y en los boliches, en la vida cotidiana, digo, porque vos sos el galán, sos el porteño, llega un boliche, un porteño como Peter, que es el ganador del año, y seguramente despertás un poco de, no digo envidia, susceptibilidad de los cordobeses que dicen, nos viene a mojar el asado o a cascotear el rancho, ¿no? ¿Pero por qué? No, yo no, igual no salgo. Que la remera. No salgo. Te tiene dominado, Pablo, no salí ni siquiera a Molino Rojo, a Cera. Porque dicen que se pone bravísimo, ya no me hagan los pases. No, no, no tengo ganas. Pero que la noche de Carlos Paz es tremenda. Es tremenda, no, pero más adelante por ahí sí, recién nos estamos acomodando, venimos de un año terrible de ensayo, del bailando de esto, del otro, y recién ahora como que nos estamos acomodando y adaptando. Esos boliches tienen que pagar, ¿o no, Pedro, para que vayas? Sí, habitualmente. Eso sí. No, 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 para nada, no, no, si voy, voy, yo cuando quiero salir voy porque me divierte y salí a bailar. Perdón, 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 esa es la casa donde estás ahora sentado, es la casa que compartís con Paula, Peter. Sí, sí, acá. Me gustaría que el cámara haga un paneo para ver en qué casa están, para todos los seguidores de ellos, en qué casa están habitando, por dónde corren desnudos en cada madrugada, cuando llegan del teatro mientras él quiere hacer el amor con su mujer. ¿La corres por la chácara? No. Mi cabeza no para. Ah, desde afuera porque no sé si Pau está por ahí en... No, no, digo desde afuera, vamos a entrar a la casa ahora. No sé después de bañarse. Mostrarnos el jacuzzi. No, un poco lo que se ve ahora. Cuando arrancaba... No, acá hay una piletita muy, muy tranquila, también las casamos en nuestra tarde. Qué linda. Es la misma que... Sí. Mirá que piletita, es un piletón. Es la misma del primer día. Pero no es una casa del momio. No, pero pinche en mi casa, dejate de joder, es un piletazo eso. Es la misma que alquilan para todos. Che, Pedro... Es hermoso. Falta la llama. Cuando arrancábamos, Bubet decía que estás en el tema de la convivencia. Es tu primera convivencia, la convivencia con Paula. Es la primera vez que convivís con una novia o ya conviviste con otras. Y esta es una novia especial, es igual, es fácil, cocinas, lavas, planchas, ¿qué haces? Yo ni cerca estuve nunca de convivir con alguien y esta es como la primera vez, si bien con Pau en Buenos Aires estábamos mucho tiempo juntos, acá es diferente, estamos no solo conviviendo sino trabajando, estamos las 24 horas juntos y la verdad que nos estamos adaptando. Yo, ella no para de hacer cosas, de limpiar, de cocinar, con los perros y todo, yo todavía estoy, me tengo que adaptar un poco. Ah, no, colaborá, viste. Vos no serás el tipo de hombre que deja todo en el puff del cuarto, pantalón, 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 camisas y medias. Estoy intentando, además, yo siempre, bueno, yo soy hermano menor de 5 y siempre fui como el que no hacía nada, viste. Entonces, sí, así que estoy adaptándome, pero de a poquito me estoy superando. ¿Al supermercado anda vos, por lo menos? No puede. No, no puede. Claro, vos, ahora, Peter, tienes razón, Adrián, vos no podés ir al supermercado, sos como el Brad Pitt de Carlos Paz. No, pero bueno, no, pero hago cositas igual, ya estoy, de a poquito me voy adaptando. Cambias tu una lamparita, dice. De sembrar. No, de vez en cuando barro, le pongo el cloro a la pileta, ese es mi... Muy bien, bueno, ya suena mucho. Sí, sí. Buenas tardes. Peter, te agradezco el móvil, mandale un beso a Paula, que sigo ordenando. ¿No sabés hacer asado? Sí. Es un pecado eso. No sos de Pedro Mármol, ¿no? No soy de Mármol. No, no, vos, a vos te adoptaron, no sos de Mármol. Es José Mármol. Vos, te salieron de Barrio Parque y te tiraron el Mármol. No eran ni Mármol, no te tiraron nada. Claro, eso es chico. Yo prometo que antes de irme de acá, hago los mejores asados. Ahí está, Peter. Besos y nos vamos para allá a comernos un rico asado cuando vayamos a ver la hora. Te mando un beso grande, que tengas un gran año. Y bueno, que lo mejor para vos y para tu familia. Un beso a tu papá. Y seguí con la play. Me cae muy bien. Un beso. Está acá en Carlos Paz, mi viejo. Y bueno, los esperamos cuando quieran venir. Hoy estamos a las 10 de la noche en Candilejas 2, despedida del soltero. Nazarena, Paula, Tito, Eugenia, Barbie, Jane Mamoni, Gustavo Conti. Ahí están todos. Así que un equipazo, se van a divertir mucho. Y muchas gracias por el móvil. Saludos a todos ahí y buen año. Un beso grande, Peter. Seguimos.